Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos este martes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. La representante de la organización Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, manifestó que es una buena noticia que las alumnas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, mejor conocida como la INES de la UNAM en León, se hayan atrevido a denunciar los presuntos casos de acoso que viven de parte de profesores de odontología. Sin embargo, lamento que hayan pasado ya varios años en que alumnas y exalumnas hayan tenido que vivir soportando el hostigamiento. Verónica Cruz dijo que la UNAM a nivel nacional ha dado ejemplo de la aplicación correcta de protocolos de género y que ahora será la INES la que deba adoptarlos. Asimismo, recomiendo a las estudiantes que si no están conformes con la actuación de las autoridades universitarias, entonces saquen los casos del ámbito administrativo y los lleven a la vía penal. Durante los últimos dos meses, Susana Olivia Bustamante García ha sufrido acoso laboral y un ambiente de hostilidad dentro del Instituto Estatal de la Cultura. Su superiora, Lourdes Adriana González Pérez, ha buscado despedirla sin motivo alguno. Susana llegó al Instituto Estatal de la Cultura desde hace poco más de seis años. Actualmente se desempeña como encargada de operar los fondos federales en Guanajuato Capital. Nunca había sido víctima de agresiones, pero en los últimos meses ha estado sometida a violencia laboral. Para la titular del Instituto, Adriana Camarena de Obeso, la empleada puede hacer las denuncias correspondientes ante las instancias que considere, pues pedirle a que acate un cambio administrativo no es violencia. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. Para reconocer su identidad, ninguna persona trans en todo el país, incluyendo el estado de Guanajuato, tendrá que pasar por un largo juicio. El proceso ahora es de forma obligatoria y será meramente administrativo. Actualmente solo nueve estados contemplan en sus normativas un procedimiento administrativo para el reconocimiento legal de la identidad de género, que son Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala. Sin embargo, a partir de esta jurisprudencia, las autoridades de todas las entidades federativas habrán de tomar las medidas necesarias para asegurar que las personas trans que deseen adecuar sus actas de nacimiento puedan hacerlo sin necesidad de ir a juicio, aportar pruebas ni contar con el consentimiento de terceros. Continúen pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde vean el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.